¡Muy buenas chavales! Atentos al inesperado comunicado de Ana Rosa Quintana, saliendo de los rumores de su marcha de Mediaset. Las desavenencias entre la cadena y Ana Rosa son más que patentes. Yo no sé si el tema de Rocío Carrasco ha acelerado las cosas. El último episodio del documental de Carlota Corredera y Rocío se la puso como títere, ¿no? Diciendo que seguía el relato de Antonio David y que le dejaba a él de buen padre y a Rocío Carrasco de mala madre, ¿no? Incluso ponían imágenes y demás. Pues bien, Ana Rosa Quintana ha aclarado en el programa de la nueva normalidad de su compañero Miquel Valls los rumores que apuntaban a que podría marcharse de Mediaset, ¿no? Unos rumores que recogimos ayer en nuestro canal principal porque llevan en redes más de una semana. Esa bomba estallaba hace unos días y digamos que la noticia era que Antena 3 quería quitar a Susana Griso y fichar a Ana Rosa. La posible marcha de la presentadora de Mediaset tras 16 años era algo patente y que estaba ahí y que todo el mundo estaba hablando. Y Ana Rosa, que se ha convertido sin quererlo en la protagonista de estos últimos meses, ha querido dejarlo todo muy claro, ¿no? Dice que no habrá movimientos y que su sitio está en Mediaset. El día que me vaya me iré a mi casa. Ella piensa que no va a cambiar de cadena como hizo Maitre Sacampos. Yo considero que sería un error porque si se marcha a Ana Rosa, que es de lo poco sensato que queda en la cadena, imaginaos, ¿no? Pondrían un sálvame 24 horas y además los rumores apuntaban a que podrían poner a Carlota Corredera por la mañana. O sea, perderíamos todos, no solamente ella, sino también el público. Dice estar muy feliz en Mediaset, como os digo, y dice dudo que en otros sitios pueda tener la libertad que tengo en Mediaset y el respeto. De hecho, la noticia de su posible fichaje por Antena 3 le ha impactado tal y como al resto, ¿no? Me enteré por Twitter, por cosas que se habían publicado. No sé de dónde ha salido, no tiene ni pies ni cabeza. Soy una mujer de paz, de hacer mi vida, mi programa, estar con mi gente. Hay que aceptar las críticas, no suelo entrar en polémicas. E intento cuidar a mis compañeros, porque esa es otra, ¿no? Todos los trabajos que hay alrededor de esta productora millonaria, hay que decir que el salario de Ana Rosa es de 4 millones de euros y que su productora da de comer a muchísimas familias. Votos que pensáis, comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.